¿Cómo activar los limpiabrisas del vehículo? Sé que mucha gente dirá, semejante, boba, pero la gente que nunca ha tenido carro, de verdad, lo necesita. Este tutorial yo sé que mucha gente en secreto lo va a ver. A ver, dirán, ay, ay, eso no lo sabe, desde los dos años lo aprendí, porque su papá tenía carro, huevón, pero los que no, no. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar cómo accionar el limpiabrisas de su carro. Entonces, muy sencillo, lo primero es que el carro debe estar con el switch prendido, porque miren, si el carro está apagado, la manijita derecha es la de limpiabrisas, ¿listo? Entonces, miren que no, no acciona, ¿sí ven? Miren, no acciona, no estamos accionando aquí nada. El carro detrás del timón generalmente tiene dos palancas, la izquierda es la de las luces, la de la derecha es la de limpiabrisas, ¿listo? La de la derecha, mano derecha, la que está al pie, el radio. Entonces, miren, no sirve, venga, ¿por qué no funciona? Porque el switch está apagado, pero ya sí, prenden ya la pantallita, esto funciona. Ahora, hay diferentes tipos, o sea, en los carros puede funcionar un poco distinto, pero generalmente es como la caja de cambios de una moto. Entonces, miren, off es como el segundo, como el neutro, entonces off está apagado, ¿cierto? Miren, off apagado. Si yo le doy hacia arriba, es el instantáneo, entonces, ¿instantáneo qué es? Una vez. Y ya, y no vuelve a accionar hasta que ustedes vuelvan y le hagan hacia arriba, ¿listo? Miren. Y ahí queda en off otra vez automáticamente, pero venga, si yo ya no quiero darle y darle y darle, queda en intermitente. Entonces, miren, una vez para abajo, queda en intermitente y pasan uno, dos, tres, cuatro, cada cuatro segundos activa. O sea, hay carros que son un poco más tecnológicos y se les puede graduar cada cuántos segundos ustedes quieren que les haga. Pero en el caso de este carro es cada cuatro segundos. Hay unos que se les puede graduar entre dos segundos y ocho segundos. El siguiente ya es lento, entonces en el siguiente ya miren, ya no para, miren. Pero es una velocidad suave. Si ven, miren, ahí ya se, creo que para la lluvia que hay en este momento, esta sería la indicada. Y para un aguacero bien cerdo, miren, todo va de para abajo. Hay carros que pueden funcionar al revés, que sea todo va de para arriba el más rápido y entre más lento lo quieran, pues más de para abajo. Hay carros que pueden ser así. Pero en la mayoría de carros que yo he visto es hacia abajo que el limpiabrisas va funcionando. Si lo quiero apagar, pues le subimos hasta arriba que queda en off y listo. Miren, así funciona el limpiabrisas. Recuerden que si ustedes deciden comprar carrito y les hace falta unas clases para pulirse en su carro, para cogerle confianza a su carro, está claro que sí, aquí estoy yo. Un refuerzo personalizado, toda la cosa. ¿Qué necesitan ustedes tener? Licencia de conducción vigente y las clases son en el carro del alumno. Recuérdenlo bien. Bien, se le dicta la clase, le cogen el tiro a su carro. La información se da por Instagram como arroabicenticorayalpizov13 para las clases prácticas, los refuerzos prácticos de conducción conmigo. ¿Listo? También recuerden, les tengo mi curso en Patreon. Mi curso en Patreon son mis 40 mejores tutoriales, clases, en el orden en el que ustedes deberían de aprender. O sea, ustedes saben que para aprender uno necesita hacer una escalera, ¿no? Está en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Pronto algún concepto, algo que le hizo falta, los haga mejorar bastante. Aquí abajo, como comentario destacado, les dejaré mi link de mi curso en Patreon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!